Lionel Messi y Antonella Rocuso la familia disfruta de diferentes salidas Antonella Rocuso la divertida respuesta de Lionel Messi al ver a David Beckham tomando mate todos los trabajos que lidera y logró Antonella Rocuso sin la ayuda de Lionel Messi. Antonella Rocuso fue a ver jugar a Lionel Messi junto a sus hijos y compartió una tierna foto noticias Larreta. VS Bullich, guerra de publicistas Maricler Pampita y sus mejores logs de vacaciones que anticipan las tendencias de primavera caras. Antonella Rocuso fue golpeada por un efectivo de seguridad de Messi para brisas el Fiat Pulse superó las 100.000 unidades. Producidas compartí esta nota Lionel Messi y Antonella Rocuso ya están instaladísimos junto a sus tres hijos en Miami. Desde que llegaron a la ciudad estadounidense. La familia disfruta de diferentes salidas para conocer el lugar. Ya fueron al supermercado y a comer a varios restaurantes. De hecho, días atrás, el futbolista y su mujer cenaron con los Beckham, quienes ya se convirtieron en sus grandes amigos. Esta vez, tocó el turno de las hamburguesas, un gusto que se dieron los cinco. Lionel Messi compartió en sus redes sociales una serie de imágenes en el restaurante. Comiendo uno de los menúes más vendidos, la hamburguesa con papas fritas que lleva el nombre del futbolista. También mostró que sus hijos habían pedido lo mismo y estaban muy felices de estar allí. Por su parte, Antonella Rocuso publicó imágenes de su menú. Que disfrutó junto a una amiga. De entrada, un trago con piña, ideal para compartir en una charla entre chicas. Luego, Antonella Rocuso mostró que ella también eligió a hamburguesa como menú para su salida. Evidentemente, los Messi están disfrutando a pleno de su nueva vida en Miami. Eso incluye amigos, playa, fútbol y por supuesto, hamburguesas.